FANTASIC SHOW PRESENTA Cristian Nodal estrena nueva canción Hola a todas y a todos, yo soy Carto Los cantantes Cristian Nodal y Alejandro Fernández Sorprendieron a cada uno de sus seguidores en las redes sociales Con el tema que cantan juntos El compositor y cantante originario de Caborca, Sonora Compartió a través de su cuenta en Instagram Un adelanto del nuevo sencillo Más No Puedo En el cual colabora con Alejandro Fernández A sus cortos 21 años, Nodal cosecha muchos éxitos en su carrera artística Y ha colaborado con grandes artistas a nivel nacional e internacional Esta vez tuvo la oportunidad de unir su voz y talento al podrillo En un dueto que encantó los fanáticos de ambos cantantes Alejandro Fernández es uno de los iconos de música mariachi más conocidos por su parte Nodal Actualmente es un gran exponente de la música regional mexicana La cual agrupa tradicionales géneros como es el propio mariachi El tema Más No Puedo pertenece al álbum de Alejandro Fernández titulado Hecho en México En ese tema, El y Nodal cantaron al estilo mariachi Entonando a viva voz las letras de un amor complicado A través de su canal oficial de la plataforma de YouTube El cantante Alejandro lanzaría el lyric video de su propio tema Es decir, el video de la letra de la canción con el cual los fanáticos pueden cantarla al estilo karaoke ¿Te has preguntado cómo va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo que fue? El Nodal y yo andamos afinado para cantar este temón Y queremos invitarlos para que cada uno haga lo suyo y le ponga voz propia Escribió Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram Donde publicó un breve fragmento del video musical Nodal también compartió el video a través de Instagram Stories Los fanáticos de inmediato elogieron esta colaboración en la cual Los dos artistas complacieron al público en sí Ya que le pusieron mucho sentimiento a su interpretación La canción, Más No Puedo, se colocó rápidamente en tendencias Y se llevó los mejores comentarios de internautas Algunos comentarios mencionan lo siguiente Hermosas voces, que bien que regresó el potrillo y Nodal El consentido, excelente composición Qué gran colaboración, nunca me la imaginé Sabes que será un éxito cuando Alejandro y Cristian Se juntan en el género regional mexicano Actualmente Nodal anda disfrutando de su romance con Melinda Y es que a pesar que no deja trabajar y brillar en su carrera artística Su romance ha quedado en primer lugar Por otra parte, una vez más al colaborar con Alejandro Fernández Demostraría su talento y se ganó el cariño del público en general En cuanto a su música, Nodal tiene muchísimos planes Y es que informó en días pasados Que pronto planea lanzar un nuevo álbum musical El cual se espera que será bastante romántico Ya que está completamente inspirado en el amor que está viviendo con la princesa del pop Llamado Hecho a la Medida Pero dime, tú qué opinas acerca de esto Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios No te cortes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!